Erasmo Fenoy, desde su trabajo periodístico, se ha acercado a las más variadas realidades de nuestro entorno. En esta ocasión ha seleccionado una de ese recorrido que aborda la inmigración en el Estrecho, aproximándose a la complejidad del movimiento humano migratorio entre África y Europa a través del Estrecho de Gibraltar. Además, la exposición cuenta con los textos de la poetisa, escritora y madre del fotógrafo, Josefina Núñez Montoya, facilitando así el acercamiento a las imágenes que pretenden cuestionarse sobre un trágico pasado, un inconcluso presente y un imprevisible futuro.